Así es chicas, nuestra escuela está en el top y eso es gracias a ustedes Lo sabemos, pero ¿por qué hay fotos de los chicos? En lo personal hay personas ahí que no quiero ver ni en foto Ah, ¿por qué Martín no es el primero? Sí, ¿por qué Max no lo es? Oh, también Leo, bueno, quería decir que ahora no importa en qué orden, habrá una selección y quien gane tendrá su foto colgada en el salón de clases Oh, sería bueno que la foto de Tyler estuviera en clase Ah, ¿por qué sería la de Tyler? Sí, en igual Max no sería un crush Entiendo que todas quieren que su novio se convierta en el crush de la escuela Bueno, es un sueño que pronto será realidad No será el tuyo, sino el mío Vaya señora Cooper, ahora las chicas pelearán Así es, chicos, escriban en sus comentarios quién es su cruzada Un sueño que no es Tyler, no podemos negar que Tyler es guapísimo Con una gran personalidad, no lo crean Eramos enemigos ayer y hoy estamos jugando de nuevo No somos chicas, sobre todo la escuela llegó al top gracias a todos Así es Bueno, necesitamos llevar a nuestros likers al siguiente nivel Estamos todos a favor Tyler, ¿podemos hablar? Oh, ya veo, alguien no deja llevar a nuestro equipo al siguiente nivel Sí, chicos, enseguida vuelvo Vamos Chloe, tengo un entrenamiento que no puede esperar mucho No, yo no puedo esperar Chicos, parece que están en algo En resumen, es más fácil para mí convertirme en capitán Exacto Y Tyler no hace nada por el equipo Mmm, tienes que pensarlo de verdad Bueno, ¿qué es tan urgente? Tyler, te quiero mucho Sí, yo también, pero para eso me llamaste No, es porque la escuela elegirá un crush hoy Pues que elijan, no me interesa Bueno, seguro que ganarás Sí, yo también lo creo, pero no tengo tiempo ahora Tengo que organizar al equipo Imagina a mi novio crush de la escuela Ay, ¿no soy tu crush ahora? Eres el mejor de todos En verdad, verdad Es que todas las chicas peleaban por eso Emma dijo que no era rival para Martin ¿Lo dices en serio? Sí, palabra por palabra Maya, no me esperaba eso de ella Yo también, ¿cómo pudo ella? Está bien, y tengo que preocuparme ¡Asombroso! Eres el mejor crush que puede haber Entonces, un crush tiene que... ¿Un libro interesante? Sí, mucho Emma, esto es para el desarrollo Ajá Ah, ¿entiende que si gana Leo será muy extraño? ¿Para todos? ¿Qué es raro? ¿Es un chico muy lindo? Bueno, sí, claro Pero Martin le gana Mire sus fotos Emma, ya le diste tu beca a Martin ¿Por casualidad estás perdiendo la cabeza por él? Ajá, claro que no Estoy en control Mmm, está bien Todo será muy justo Por eso se invitaron a todos los de la clase a hacer la prueba del crush Es que Martin es realmente guapo A mí me gusta mucho Max, espera Tienes un minuto El concurso de crush será hoy y tú debes ganarlo Haré todo lo posible porque así sea Solo déjalo en mis manos No tienes que preguntarme Quizás no quiero No digas tonterías Todos querrían ser el crush de la escuela Así todas querrían salir contigo Ah, entonces solo quieres que sea un crush y luego sales conmigo No, no es así Yo, ayer, me di cuenta de que eres querido para mí Mmm, y la competencia coincidió justo el día de hoy Entendido, tú no cambias Cielos, soy diferente, en serio ¿Por qué no puede creerme? No pude evitar escucharte ¿Escuchabas escondidas? ¿Qué es un crush? Ay, sería mejor que no lo sepas Le preguntaré a mi madre Aquí estás ¿Dónde más puedo estar? Te extrañaba Estoy tan complacido cuando vienes a mí y me dices que me extrañas En general, sugiero que accidentalmente nos enfermemos Y podremos salir a, no sé, caminar Yo creo que es una idea genial Solo imagínate los dos juntos todo el día Sin que esté la señora Cooper ¡Oleo! Sí, sería genial Aunque te llaman urgentemente a clase No entiendo ¿Por qué? Bueno, Miss Cooper dijo que habrá una competencia de crushes Así que ve rápido ¿Cuál es la prueba? No entiendo Ve, ve, rápido Ah, significa prueba en clase Rápido, Marti, no puedes llegar tarde Oye, Emma, pero no vi ninguna prueba en el horario Solo corre Ah, definitivamente será el crush ¿Me llamó? Sí, entra El examen pronto empieza Ah, ¿dónde está el resto de los chicos? No tengo ni idea Bueno, si no viene la victoria, será automáticamente tuya, Martín Eso no es justo Estoy acostumbrado a ganar, pero sin hacer trampa Tú lamento la tardanza Oh, de todos modos, Emma se las arregló para avisarles a todos No, eh, Mary nos llamó Mami, dime qué es un crush Silencio, es una pena no saberlo, ahora siéntate Ok Sí, primera pregunta Si a ti te gusta una chica, ¿qué es la primera cosa que debes hacer? ¿Hay opciones? Número uno, confesar sus sentimientos No, claro que no Número dos, ignorar Mal opción Número tres, di que no te gusta porque en realidad estás enamorado de ella Extraña prueba La única prueba en donde Leo tendrá mala nota Ya, escriban la respuesta ¿No puedes tener tu propia versión? No Chicos, ¿en serio quieren participar en esto? No, pero yo estoy aquí porque Emma me lo dijo Y yo solo estoy aquí por Chloe Entonces debemos asegurarnos de que las chicas no puedan votar por nosotros Silencio, chicos, olvidé decirles que tendremos votaciones en línea ¿Las chicas no tendrán voto alguno? Exacto Entonces ya puso nuestras fotos para que todos voten Martín, ojalá fueras así de listo en clases Continuamos con la prueba, pregunta dos Cielos, este piso es horrible, está sucio Ni que lo digas, siempre que caminaba me molestaba esta puerta Siempre estaba cubierta de polvo Ah, veo tantos errores en la pizarra Los corregiré ahora mismo, son horribles Claro No olvidemos limpiar aquí también Rayos, no puedo escuchar nada Seguro que a Martín le va perfecto Tyler también está ahí Y Max también ¿Y cómo es que ellos lo supieron? Les dije yo, debía hacer una pelea justa Sí, claro Oh, Tyler me envió un mensaje ¿Qué dice? A ver Claro, que sus novios les envíen mensajes a ustedes Me amo Oye, es secreto Dice que la votación será en línea O sea que nuestros votos no decidirán todo Oh, rayos Ah, entonces tengo mucho que hacer Chicas, no se preocupen por ellos A quién le importa a quién gana Si tuvieras novio lo entenderías Pero no le entiendes Eso lo dice la nerd que sale con mi ex Bien, el tiempo se acaba Así que Tres, dos, uno Hola a todos Soy Brie y estas son las noticias El día de hoy tenemos una competencia de crushes en la escuela Y todos saben que aquí solo existe uno que es Max Ahora mismo pongo el enlace para que voten por Max Solo a él Yo realmente necesito su ayuda para esto Los quiero Bueno, ya están las noticias Ahora me hace falta ponerlo en Instagram y TikTok O quizá deba hackear el sitio Y así darle todos los votos a Max Podría ser Recuerden la cara de Leo cuando hubo una pregunta de qué hacer en la primera cita Oigan, saben, incluso es interesante Si Leo no va a hacer un crush, entonces, ¿quién lo va a hacer? Ni siquiera lo sé Creo que ganará a Martin ¿Por qué piensan que yo ganaré? Hermano, te mereces ganar Vamos muchachos, creo que todos somos crush Solo que cada uno a su manera Ahora qué, ¿solo hay que esperar por los resultados? También un voto Necesitamos que todos en el sitio escriban por el mismo crush Ni siquiera haré esta tontería Yo también Rayos, Chloe se va a enfadar si no le mando mensaje Quizás solo quieres ganar en él ¿Cómo crees? Leo, bueno, escucha Dejé una hoja con las respuestas debajo de tu escritorio para que las uses Yo nunca me he copiado Ni siquiera sé cómo Leo, ¿no entiendes? Tienes la peor nota de toda la prueba Necesitas muchos votos Madre, me niego a ser parte de esto No me importa si te gusta o no El hijo de Cooper debe ser el primero ¡Ya basta, madre! No puedes hacerme esto Si no me gusta, no debería hacerlo Está bien Ya veo cómo se burlarán del hecho de que el hijo de la señora Cooper no es un crush ¿Quién se iba a imaginar? Chicos, ¿acaso tienen alguna idea que pueda ayudarme? Aunque seguramente pienses que Martín o Tyler es el crush Bueno, ¿cómo podía no copiarlo? No entiendo nada de lo que dice Leo No pasen Voten por Martín Ay, ¿por qué no hay nadie ahora? Ya me cansé de esperar en este calor Ay, ¿por qué no viene nadie? Voten por Martín ¿Qué haces? No, no es asunto tuyo Sigue tu camino ¿Sabes que Martín no es un crush? Eso ya lo veremos De acuerdo, de acuerdo Rayos, quizá deba ir a otra escuela a promocionarlo No, sería tonto Me echarían Oh, chicos Seguro pueden votar comentando aquí abajo, Martín Miren Miren Él es Martín Es muy guapo Voten por él Porque él merece ganar No, gané otra vez Chicos, a los que vencí tienen que votar por Tyler Para crush Porque él lo merece Ahora los venceré otra vez Ay, me muero de hambre Oh, ¿de verdad están escribiendo por qué deberían ser crush? Sí, ¿y qué? No queremos que la señora Cooper nos expulse por esto Relájense, Martín va a ganar ¿Y por qué eso? Bueno, es fácil Piensen bien y saquen cuentas Tenemos cuatro chicas en el campus y él ha salido con tres de ellas No creo que eso importe Sí, todos votarán, no solo su ex Y por cierto, si Martín es un crush, quizás Chloe vota por él No digas tonterías Muy posiblemente Yo conozco muy bien a Chloe Aunque todos estuvieran en mi contra, ella se mantendría a mi lado Yo también tengo una relación ideal ¿Qué hay de ti y Britney? Nada hasta que ella cambie No estaremos juntos Pero ayer casi salvó nuestro campus No la conoces bien No te distraigas, escribe ¿Está bien? Veamos Vaya que interesante votación Espera, tiene contraseña Esa part A No es equivocado Quizá un, dos, tres, cuatro Otro error Cielo, solo queda un intento Ojalá fuera lista como Leo Espera Leo, es su hijo Bueno Leo Veamos No puede ser Si lo era Ahora sí, los votos Revisemos No puede ser ¿Cómo puede tener tantos votos? Pero yo Estoy En contra de que él sea el crush Listo Eso es mejor Ahora Debo correr de aquí Espera Debo cerrar el sitio web Sin sospechas Voten por Martin ¿Qué hacen aquí? Ah, Miss Cooper dijo que habría una limpieza Así que Estamos aquí ¿En serio? Pues sí ¿Qué fue eso? No entraré allí ¿Cuál es el problema? Solo hay cosas de limpieza Ven, no da miedo Claro, entremos en un lugar que se abrió mágicamente Adoro la idea Creo que deberíamos irnos de aquí Ah, se está cerrando ¿Qué haremos? Todo esto es muy extraño Debemos irnos Tranquilas Intentaré abrir esto ahora Bien ¿Se puede? Rayos Oh, no Escúchenme Pase lo que pase Quiero que sepan que las quiero mucho Son las mejores El campus será horrible sin nosotras Britney, ¿qué te sucede? Todo estará bien Hagamos una meditación Sí, sí Ok, ok Inhala Exhala Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala Exhala ¡Sáquenos! ¡Sáquenos! Griten y griten Nadie los escuchará No dejaré que interfieran en mi plan Bueno, hijo Ahora los resultados Te diré un secreto Te diré un secreto Tú ganaste el crush de la escuela ¿Pero qué? ¿Acaso ya están los resultados? Sí, todo listo Escribimos sobre nosotros mismos De por qué deberíamos convertirnos en crush Y se lo enviamos a su correo Sí, sí Sí, sí Claro que envié todo Y... ¿Dónde están las chicas y el resto de los estudiantes? Quizá por el temor de no ganar se escondieron Qué raro que los chicos tampoco vinieran O sea, Mary nos llamó urgentemente a la calle Y ella misma no vino ¿Cómo puedes caer en sus trucos por milésima vez? Vamos ¿Quién cerró la puerta? Eso no debería ser problema Tyler, crúzalo y abre ¿Qué es esto? Una sorpresa de Mary Ahora le llamo a Emma para que nos abra Escucho a Chloe Y Britney Algo está pasando con Emma Si no vinieron, pues no vinieron Definitivamente no son crush Y bien El crush de la escuela parte A es... Tomás ¿Qué? ¿Qué? Esto es un error No hay error Dice Tomás Felicidades Espera, creo que hay algo mal con eso Sí, es 100% necesario Volver a contar todos los votos No, es una victoria merecida ¿Verdad, Tomás? De nada ¿Qué? Espera No entiendo ¿Cómo que no soy yo? Tú eras No entiendo cómo pasó esto Pues sí, pero Me alegro de no haber sido yo Sabes Que para tu madre siempre serás un crush Sí, súper Gracias, ma Mary, espera ¿Qué quieres, crush? Lo hiciste para hacerme ganar ¿Cuál es la diferencia? Pues por mí bien, pero engañaste a todos Es fácil y ordinario para mí Nadie había hecho algo así por mí Gracias Vamos, no fue difícil Solo debes saber hackear y Tyler, si puedes escucharme Sácame de aquí Tyler ¡Sálvada! 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 ¡Más lugares apretados! ¡Más lugares apretados! ¡Mate! ¡Tiler! ¡Max! Chloe, ¿estás bien? Estaba tan asustada ¿Qué le pasó a tu mano? Es Mary Es Mary ¿Cómo estás? Mejor cuando estás cerca ¿Estás bien? ¡Oh, rayos! ¡Los resultados! Eso ya no importa, Emma ¿Quién las encerró? Creo que es bastante obvio que Mary Realmente me enfurece Sí Haré lo posible para que la expulsen ¿Chicas, están seguras? ¡Sí! ¡Oh, chicos! Muchas gracias por haber visto este video Pongan me gusta Suscríbanse a nuestro canal Y no se olviden de la campanita Y para que seas el primero en ver nuestro video Escribe en los comentarios ¿Qué juego de computadora estaba jugando Chloe? Y no se olviden de nuestro Instagram y TikTok Chicos Les agradecemos sus comentarios Sí que son bastantes El comentario con más likes Fue el de la diva quien comentó Los quiero mucho Son asombrosos Quiero conocerlos en la vida real También queremos eso Bueno, eso es todo Ahora estudias con nosotros Y hasta pronto En el siguiente episodio Todo lo malo que existe es culpa de esa serpiente Leo, parece que no entiendes bien Sí, lo había entendido mal Todos los días se están organizando problemas y peleas ¿No te cansas de eso? ¿Qué fue eso? Me ha salvado, Emma ¿De quién? De un beso Entonces, ¿me pides que lleve a Britney al equipo ahora? ¡Vamos, caracoles! ¡Piérdense, piérdense!